Bueno, y ya que estoy aquí, venga, no me voy a poner en la mitad, voy a sufrir un poco, me voy a poner aquí en la mitad de los muchachones, estoy sufriendo mucho. Les quiero hacer una pregunta, ¿ustedes quién quieren más? ¿El carro o la novia? El carro de esa novia. ¿El del carro de la novia? Oye, yo no puedo venir dentro del carro. ¿La novia? La nuestra. Bueno, déjenme y les cuento que hay dos muchachones que prefieren su auto que la novia, y de hecho dicen que tienen los rides más nítidos del país, así que vamos a verlos, porque nos van a mostrar su ride nítido, pero no me preocupes, ustedes no han dicho, ¿prefieren gastarse el plata en el auto que no? El carro, igual, te vienen muchas flores, pero eso es una inversión. Bueno, también, pueden levantar unos nodos. Mi ride es nítido. Hola, yo soy Matt K, y mi ride es lo más nítido. El nombre de mi auto es The Black Pearl, porque yo hago el Captain Jack y también doble para Johnny. Mi auto tiene modificaciones de La Grande Tex, Size Foods, and The Real Sporting. Yo puse más de mil dólares en este auto, lo que me está parando es mi mujer, que si no era por mi mujer, yo gastaría más de cien mil dólares en este auto. Mi ride es el más nítido, es como la forma yo lo he tocado. Todo lo que está dentro de mi auto está todo stock, pero todo lo que está afuera está todo nítido. ¿Qué manda de mi casa? Los dos se ven bravos, el auto y mi mujer, pero te voy a decir algo, yo creo que mi mujer manda de mal en la casa. Junta con mi ride en telemundo.com y Facebook. Ningún ride es más nítido que el mío. Al regresar, chicas y chicos siguen en su carrera por la cima. ¿Tú a quién le vas? Los compas de acá.